Conozco un amigo muy serio y bien presentado Le gustan las sempre y siempre han enamorado Pero hay un detalle que muy bien sabido se porta bien raro Cuando esta bebida le da por sentarsele en las piernas a sus amigos Y que se le mora canoa, y que se le mora canoa Pobre hombre cuando se emborra Pobre hombre cuando se emborra Con trompe y bigote, con saco y corbata Pero vean que vaya, cuando se emborraña Pero vean que vaya Y que se le mora canoa Pobre hombre cuando se emborraña 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 Porque ella no quiere que le frieguen a su macho Porque ella no quiere que le frieguen su machazo Pero hay un detalle que muy bien sabido se porta bien claro Cuando está de mí, de amor sentárselo en las piernas a sus amigos De amor sentárselo en las piernas a sus amigos Y que se le mola que no ha, y que se le mola que no ha Y que se le mola que no ha, pobre hombre cuando se borra Y que se le mola que no ha, y que se le mola que no ha Y que se le mola que no ha, pobre hombre cuando se borra Con tronco y bigote, con saco y normalla Pero vean que va, cuando se borraña, pero vean que va Cuando se borraña, y que se le mola que no ha Y que se le mola que no ha, pobre hombre cuando se borraña ¡Ay, poliposa! ¡No ha! ¡Alto! ¡Gracias!